Es evidente que se están articulando medidas preventivas para que situaciones como las descritas y vividas no vuelvan a repetirse. Medidas sobre todo preventivas que impidan su reproducción. Pero tampoco queremos pecar de ingenuos. Es cierto que esto es un problema que va más allá de lo policial. Francamente, no creemos que exista ninguna medida mágica, una única solución. No lo pensamos así. Evidentemente, la actuación policial es y será necesaria cuando así lo requiera la situación. Pero, si me permite la expresión, tenemos que ponernos las pilas todos y todas. Las instituciones, por supuesto. Pero el esfuerzo debe de ser necesariamente colectivo. Cada uno y cada una de nosotros y nosotras tenemos un papel que desempeñar a la hora de evitar estos comportamientos. Responsabilidad.